No es para mí, no sé qué es esta promo Llamadas y mensajes gratis de formida No sé a quién se le fue a ocurrir que esta promo le va a salir No es para mí, no es para mí, no sé qué es esta promo Es un servicio como propicio para mí Mi inmenso es la promoción sentido con llamados SMS gratis De por vida no son para mí Llamadas y SMS gratis de por vida a tres números Movistar Mejor no perdérselo